El caso de Nadia hace tres años que es asesinada en el 8 de marzo, ¿sabes qué avanza esa? La joven de Salamanca que estudió en la Ibero. Estudiante de la Ibero. El 8 de marzo del 2020 fue asesinada cuando regresaba a su casa, ¿sabes cómo va con las investigaciones? Parte de las investigaciones es que nosotros tenemos el grupo que es un grupo del delictivo local, digo local de la entidad federativa. Hay varios de ellos que se pudo establecer su participación, algunos están siendo procesados por otros delitos y otros más murieron en un enfrentamiento. ¿O sea que sí hubo detenidos por este delito? Por supuesto, y que ahorita mantenemos que algunos no procesados por este hecho, pero en aras de lo que estamos estableciendo precisamente en los procesos diversos. ¿Cuándo fueron detenidos? No, no tengo aquí la fecha, pero con todo gusto lo vamos. ¿Cómo es que a tres años todavía no son procesados cuando hay otros casos que sí de inmediato son procesados? Porque están siendo procesados en otros casos.